Hola buenas, vamos a hacer la primera receta con la mambo, en este caso vamos a hacer dulce de membrillo y es muy fácil, simplemente es medio kilo de membrillo natural, trocitos con piel y todo, un limón sin pepitas y sin la parte blanca cortada a trocitos y medio kilo de azúcar. Nada más, entonces lo primero que vamos a hacer es triturar tanto el membrillo como con el limón y le vamos a abrir la tapa de la mambo y vamos a añadir todo el medio kilo de dulce de membrillo con el limón. Vamos a triturarlo, trocearlo y vamos a elegir, vamos a cerrar la tapa cerrada y vamos a elegir 60 segundos a velocidad 9, velocidad 9, 60 segundos para triturarlo. Entonces ponen en este icono que es el tiempo o temporizador, le damos dos veces rápido y son los segundos. Pues con la ruleta llegamos a segundos, esos son los segundos, ponemos a 60, 60, 59, es verdad 59 el máximo. Y ahora le damos a la velocidad, vamos a ponerle velocidad 9 y cerramos con el cubilete y le damos al botón. Hace mucho ruido, es normal, pero como veis no se mueve la máquina. Ya quedan 30 segundos. También desgamos con el cubilete y con el cubilete y con el cubrimete. Y también desgamos con el cubilete y con el cubrimete y con el cubrimete. Dicho ahí está. Terminado, pues cancelamos y ahora vamos a ver la textura, abrimos y removemos, para mi gusto le queda un poco más de triturado, para el que me gusta más el dulce membrillo más triturado, pues le damos unos segundos más, a la misma velocidad, cerramos y vamos a ponerle dos veces, ponemos 20 segundos, 25, 26, vamos a ponerle la velocidad en 9 y le damos. Ahora cancelamos y vemos la textura del troceado. Pues para mí está perfecto. Ahora os lo enseño. Bueno, os enseño la textura que ha quedado. Voy a quitar la tapa y levantamos. Y como se aprecia, esta es la textura que me gusta para hacer el dulce membrillo. Que le podemos dejar menos tiempo o menos triturado, depende del gusto. Y ahora ya simplemente vamos a añadir el azúcar, que es la misma cantidad, el peso, 500 gramos. Que queremos que esté menos dulce, pues le añadimos un poco menos de azúcar. Al gusto. Y ahora cerramos. Cerramos y vamos a elegir, vamos a ponerle 20 minutos con el cubilete puesto. 20 minutos y la velocidad la vamos a poner en 4. Y la temperatura la vamos a poner en 100. 100. La potencia de calor está en 10. Pues yo la voy a bajar a 8. Potencia de calor, ¿vale? Y ya le damos al encendido. Y a esperar. Como veis ya quedan 50 segundos, 48. El icono este se pone en rojo, que es la temperatura. Se pone en rojo una vez que alcanza la temperatura que hemos indicado. Esta receta es una receta adaptada de Thermomix. Por lo que ahora cuando termine, que faltan 30 segundos, vamos a ver la textura. Porque para darle más consistencia y color le vamos a dar otros 10 minutos, pero ya sin el cubilete. Como hemos hecho el primer paso con cubilete y para darle ya más consistencia y color le vamos a dar 10 minutos la misma temperatura y potencia de calor sin cubilete para que coja color. Ha terminado. Cancelamos. Y vamos a ver la textura. Voy a abrir para que veáis. Pero siempre esta receta queda mucho mejor el dulce de membrillo. Terminándolo con 5 biletes. Como veis está casi perfecto. Pero a mi me gusta y la receta original pues tiene más color y más consistencia. Pues entonces volvemos a cerrarlo. Y ya 5 biletes. 5 biletes. Entonces ponemos el tiempo que son, vamos a ponerle 10 minutos. A velocidad 4. Eso es que el ventilador una vez que se apaga dura unos 30 o un minuto. Más o menos. De 30 segundos a un minuto se apaga solo. Y la temperatura la vamos a poner a 100. Esto es para que se haga más consistente y color. A 100. Pero le vamos a poner la potencia de calor. Se la vamos a poner a 8. A la misma. ¿Vale? Pero recordad, 5 biletes ahora para darle consistencia. Pues ya quedan 5 o 4 segundos. Y receta finalizada. Cancelamos. Y ahora vamos a ver la textura. que veréis que ya ha cogido ya más color y más consistencia. ¿Lo veis? Pues ya simplemente lo metemos en tupper o en botes. Dejamos enfriar y a la nevera. Que aguanta bastante tiempo. Espero que os haya gustado la receta. La voy a echar en nuestros tuppers. Espero que os haya gustado la receta. Y para cualquier duda, ventas o asesoramiento, pues me llamáis. Sale espectacular, ¿eh? Bueno. Como os dije, esta receta está adaptada a Thermomix. Todas las recetas de Thermomix se adaptan a Mambo. Sin problema. Todas. Bueno. Chao. Pues ya quedan 5 o 4 segundos. Y receta finalizada. Cancelamos. Y ahora vamos a ver la textura. Que veréis que ya ha cogido ya más color y más consistencia. ¿Lo veis? Pues ya simplemente lo metemos en tupper o en botes. Dejamos enfriar. Y a la nevera. Que aguanta bastante tiempo. Espero que os haya gustado la receta. La voy a echar en nuestros tuppers. Espero que os haya gustado la receta. Y para cualquier duda, ventas o asesoramiento, pues me llamáis. Sale espectacular, ¿eh? Como os dije, esta receta está adaptada a Thermomix. Todas las recetas de Thermomix se adaptan a Mambo. Sin problema. Todas. Bueno. Chao. Como veis, ya quedan 50 segundos. 48 segundos. El icono este se pone en rojo, que es la temperatura. Se pone en rojo una vez que alcanza la temperatura que hemos indicado. Esta receta es una receta adaptada de Thermomix. Por lo que ahora cuando termine, que faltan 30 segundos, vamos a ver la textura. Porque para darle más consistencia y color, le vamos a dar otros 10 minutos, pero ya sin el cubilete. Como hemos hecho el primer paso con cubilete, y para darle ya más consistencia y color, le vamos a dar 10 minutos la misma temperatura y potencia de calor sin cubilete para que coja color. Ha terminado. Ha terminado. Cancelamos. Y vamos a ver la textura. Voy a abrir para que veáis. Pero, siempre esta receta queda mucho mejor el dulce de membrillo, terminando con 5 cubiletes. Como veis, está casi perfecto, pero a mi me gusta y la receta original pues tiene más color y más consistencia. Bien, pues entonces volvemos a cerrarlo. Y ya 5 cubiletes, 5 cubiletes, ponemos el tiempo que son, vamos a ponerle 10 minutos. A velocidad 4, eso es que el ventilador, una vez que se apaga dura unos 30 o un minuto, más o menos, de 30 segundos a un minuto se apaga solo. Y la temperatura, la vamos a poner a 100. Esto es para que se haga más consistente y color. A 100, pero le vamos a poner la potencia de calor, se la vamos a poner a 8, a la misma. ¿Vale? Pero recordad, 5 cubiletes ahora, para darle consistencia. Bueno, os lo enseño la textura que ha quedado. Voy a quitar la tapa y levantamos. Y como se aprecia, esta es la textura que me gusta para hacer el de dulce membrillo. Que le podemos dar menos tiempo o menos triturado, depende del gusto. Y ahora ya simplemente vamos a añadir el azúcar, que es la misma cantidad, el peso, 500 gramos. Que queremos que esté menos dulce, pues le añadimos un poco menos de azúcar. Al gusto. Y ahora cerramos, cerramos y vamos a elegir, vamos a ponerle 20 minutos con el cubilete puesto. ¿Veis? 20 minutos y la velocidad la vamos a poner en 4. Y la temperatura la vamos a poner en 100. 100. La potencia de calor está en 10. Pues yo la voy a bajar a 8. Potencia de calor. ¿Vale? Y ya le damos al encendido. Y a esperar. Y ya usamos. El encendido puede ser el compil Climate Sound. Y ya está. Buenas noches. Y ya está. Y ya está. Así que laического termina está haciendo.